Es gente que quiere protagonismo nada más, son algunas proteccionistas, por supuesto que con esto no meto en la bolsa todas porque son apenas un 20% de todo el grupo de proteccionistas que sí me apoya, es más me han mandado millones, bueno millones es mucho, pero muchísimos mensajes apoyándome y diciendo que respaldan mi trabajo, nuestro trabajo del área. Estas proteccionistas que te digo, fue desde siempre el accionar de ellas, lo que pasa es que eso también evidencia un poco lo que son las redes sociales, para lo bueno y para lo malo. Esta gente actúa atrás de Facebook con nombres que sabemos porque lo tenemos todo registrado, tienen varios Facebook, no dan la cara por supuesto, y bueno, por supuesto atacándome, dando mi dirección particular de Facebook, para que la gente se dedique a insultarme. ¿Para que te vayan a escrachar o algo por el estilo? Exactamente. ¿Y esto sucedió, se llevó a la realidad, Verena? ¿Te pasó algo? No, estoy particular, pero cambié la situación, o sea, nada, lo bloqueé con accesos diferentes, bueno, ya no pueden acceder a él, pero toda la gente que habla, hay muchísima gente que habla replicando, son personas que ni siquiera viven acá, que viven en otras ciudades. ¿Y sabés cuál fue mi gran error? Confiar en estas mujeres, porque son mujeres, y darles cabida, pensar que realmente tenían la intención de trabajar por la ciudad, por los animales que están, o sea, por el tema de castraciones, y en realidad no son las que están ayudando en la calle. Tengo, pero hay decenas de proteccionistas que son las que están en forma silenciosa trabajando con nosotros, que nos consiguen animales para castrar, que nos van a buscar, que nos traen, nos dicen dónde están, entonces nosotros podemos ir a este lugar. Tengo testigos, pero vos sabés que el barrio de Inca me conoce, porque vamos todas las semanas a buscar animales para castrar, y estas minas, perdón la expresión, estas mujeres nunca están ahí. Es más, tampoco están ni para un 31 de diciembre, un 1 de enero, un 24 de diciembre, limpiando los canines, como estamos nosotros las veterinarias acá en el área, eso no es difícil.